Hola y bienvenidos a los juguetes de Marty Hoy vamos a abrir todas estas figuras que nos mandaron los amigos de Temu Y para los que no saben, Temu es una tienda virtual que vende todo tipo de productos hasta figuras de acción Temu ofrece envío gratis a sus usuarios de Estados Unidos Y se pueden hacer devoluciones gratis hasta 90 días después de la compra Y definitivamente lo mejor de Temu son sus precios Puedes encontrar muchos productos bien baratos y aún así esos productos pueden estar en descuento No te olvides de bajar la aplicación de Temu para poder obtener un cupón de 100 dólares al poner este código en el buscador Obviamente eso va a depender de cuánto gastes, la aplicación es muy fácil de usar, todas las instrucciones están ahí En la descripción de este video te dejo el link para que puedas bajar la aplicación de Temu y aprovechar todos estos descuentos Y para todos los usuarios nuevos de Temu y los que usen el link para bajar la aplicación Se van a poder llevar esta figura de Wolverine por sólo 4 dólares y 86 centavos Figura que normalmente está a 44 dólares Ustedes saben que lamentablemente este hobby no es barato Entonces qué mejor que aprovechar cuando podemos encontrar algunas de estas figuras a buen precio Y también aprovechar esos tremendos descuentos que nos ofrecen una tienda como Temu Y apúrense y bajen la aplicación rápido porque el hype por este tipo de figuras es grande Yo traté de conseguir la figura del Tobey Maguire con el black suit y ya estaba completamente sold out Entonces rapidito les voy a mostrar todo lo que me mandó la gente de Temu Acá tenemos al Wolverine, figura súper articulada Ya vamos a ver eso Creo que la mejor manera que tengo de describir este tipo de figuras es que son de un buen precio Son figuras baratas pero valdrán la pena aún con ese descuento Eso es lo que vamos a ver el día de hoy Eso es lo que vamos a ver acá con este tremendo Spider-Man Acá también me mandaron al Deadpool Esta es la versión X-Force Creo que también tienen la versión tradicional con el traje rojo Pero yo dije no, yo quiero la versión con el traje gris Yo tengo varios Deadpools con el traje rojo Uy si estoy muy emocionado por este Spider-Man Noir Para ponerlo ahí con el resto de mi colección de Spider-Man Across the Spider-Verse También me mandaron acá este Age of Venom Y he visto varios videos de esta figura Especialmente de este tipo de figura Y estoy emocionado, estoy emocionado por abrirlo Y por supuesto estoy emocionado por mostrárselo y decirles si vale la pena o no Pero la figura por la cual estoy más emocionado es este War Machine No pensé que la figura o la caja sea tan grande Y como son varias figuras las que vamos a abrir el día de hoy Nos vamos a enfocar ahí de repente en la pintura y los esculpidos Pero sobre todo en esas articulaciones Yo sé que muchos de estos tipos de figuras a veces se desarman Cuando las sacas o cuando las quieres posar Entonces nos vamos a enfocar en eso y ver realmente si valen la pena por su precio Entonces acá tenemos a la figura del Spider-Man Simbiote Y a primera vista esta figura se ve bien Tiene buenas proporciones Pero sobre todo no se desarma ahí cuando la sacudimos Pero el momento de la verdad va a estar cuando movamos esas articulaciones Pero primero vamos a verla acá a detalle Vamos a ver ese acabado Y sí, creo que han hecho buen trabajo Ya saben por el precio Esto se ve bien decente Miren acá el símbolo de la araña que se termina de formar Ahí con la articulación mariposa Creo que el acabado de la pintura es sencillo y efectivo Y como que no le veo muchos errorcitos ahí en la pintura De repente uno que otro por acá No hay brumos Nada de eso Hasta ahorita esta figura me está sorprendiendo Entonces veamos esas articulaciones Vamos a empezar acá con la cabeza Que nos permite hacer ahí el 360 Ahí para adelante Muy bien Tiene ahí la articulación mariposa Y acá el brazo Ahí se puede mover muy bien Ahí la articulación en la parte superior del muslo Doble articulación en los codos Y esta figura sí tiene ahí los pins También los tiene acá en las rodillas Acá el torso tiene el corte en el diafragma Y acá podemos pivotear Puede girar Tiene el lap crunch ahí Está un poquito más tieso Pero la figura aún no se ha roto Entonces estamos bien Acá las piernas nos permiten hacer el split muy bien Para adelante, para las patadas Ahí es lo máximo Para atrás Ahí es lo máximo también Acá podemos mover el muslo Doble articulación en las rodillas con los pins Articulación en la canilla Y acá el pie Podemos hacer este movimiento Ahí para las zonas laterales Muy bien Este Spider-Man para hacer una figura baratita Esas articulaciones me han sorprendido Entonces ahora vamos a revisar a este Deadpool A este Deadpool con el traje de X-Force Con el traje ahí gris Entonces acá está la tremenda figura de Deadpool Ahí están todos sus accesorios Todo se ve que está en orden Y ahora el momento de la verdad Ahí está la figura Ahí Uy, creo que si lo hago muy muy fuerte Ahí sí se va a desarmar Pero está sobreviviendo ahí el Deadpool Parece que las articulaciones en esta figura sí están un poco más sueltas Pero la figura aún no se ha desarmado Ya veremos ahí cuando estemos moviendo esas articulaciones Y esta figura Viene con un set de katanas Que obviamente no salen Que están ahí de adorno Para ahí atrás Y tenemos acá otro set Ahí para cuando las esté sosteniendo Entonces ahora veamos el acabado de este Deadpool Que sí, acá sí podemos apreciar un poquito más de errores Ahí en la pintura De repente algunos brumos Este acá me ha llegado Con un errorcito Ahí no sé qué ha pasado Ahí esto parece que está muy fácil de salir Entonces vamos a tener mucho cuidado Obviamente yo no quiero esforzar nada No quiero romper nada También menos mal que nada ha venido roto A veces a veces puede pasar Pero sí, el acabado es sencillo Hay algunas partes que sí se ven demasiado como plástico A ver esto acá Puede abrir ahí, muy bien Imagino, me pregunto si se puede salir esto No, esto no sale creo Ahí, pero Para que ayude con las poses Me imagino Muy bien Pero también acá en el bíceps Que por cierto no tiene articulación Si la pintura no se ve muy bien Hay algunas fallas ahí Y acá también podemos ver La articulación El pec Este joint de color negro Pero la figura también tiene algunos detalles Acá en el antebrazo Como de correas Por ejemplo acá vemos algunos detalles De arrugas Y acá estas cartucheras Todo eso yo creo que sí se ve muy bien Pero sí, por acá adelante Yo creo que el error más grande Está en este lado de acá Ese raspón ahí Donde parece que se le ha salido la pintura Pero ahí por ejemplo Estos detalles acá De otras cartucheras Otros estuches Eso creo que también se ve bien Acá tiene una pistola en su estuche Y esto obviamente no sale La que tiene acá también en la pierna Está de adorno No sale Entonces ahora sí Veamos esas articulaciones Para adelante Ahí para arriba Para abajo Muy bien El cuello también Puede girar ahí un poco Y como pueden apreciar ahí La figura no tiene articulación mariposa Y sí, parece que esta figura no tiene hombreras Algo como para que cubra esto Porque no se ve bien Pero entonces ahí vamos a mover Estas articulaciones Como que sí Todo esto funciona Y acá el torso Ahí puede pivotear Y la cintura también puede girar un poco Esto obviamente Si lo jalo Si aplico un poquito de fuerza Todo esto se va a salir Pero hoy en este video No voy a hacer eso Vamos a tener mucho cuidado con la figura Y a ver esas piernas ahí Para adelante Muy bien Puede girar un poco Puedo hacer el split Ahí tendremos que acomodar ahí bien Para atrás Se ve medio raro Y es por la ingeniería de este tipo de figuras Por el diseño de las figuras Tenemos articulación acá en el muslo Esta figura no tiene doble articulación en las rodillas Y el pie puede girar Ahí lo podemos mover a las zonas laterales Tenemos articulación ahí en la punta de los dedos Entonces definitivamente si aplicamos un poco de fuerza O si zamaqueamos esto como si fuera un huracán La figura se va a desarmar completamente Y ahí quedó Deadpool Lo tenemos sosteniendo ahí sus pistolas Le hemos puesto ahí los ojos con los corazones El acabado ahí de esa pintura donde están los corazones No es de lo mejorcito tampoco Ahí parece que lo han pintado rapidito Estaban apurados Pero si ahí la figura se dejó posar Una pose que encontramos ahí en la caja Y acá empezó el problema para mí Lamentablemente la figura no puede sostener muy bien Las katanas con estas manos Bueno si la sostiene de esta manera Si la puede agarrar bien Pero cuando queremos que lo agarre de la manera normal Está muy suelta Entonces eso si es un error garrafal Lamentablemente el Deadpool no va a poder agarrar muy bien Sus katanas Pero creo que si la agarra de esta manera Ahí como que puede funcionar mejor Entonces yo creo que lo voy a dejar así de esta manera Deadpool en su display Y eso no me molesta Me gusta esa pose en verdad Y ahí nos podemos poner creativos Ya saben Y con mucho cuidado Porque estas figuras sí Cuando las esfuerzas demasiado Se van a desarmar Entonces ahora toca revisar al Spider-Man Noir Como lo vimos en Spider-Man Into the Spider-Verse Y ahí está la gran figura Acá tenemos más manos Cambio de cabeza Ah miren ya está instrucciones nos mandan Eso ahí siempre se agradece Y entonces acá tenemos al Spider-Man Noir Ya le hemos puesto acá algunas partes de su gabardina Y para ser una figura baratita no se ve tan mal Acá el plástico se ve relativamente decente Especialmente acá creo que estas partes de acá como que no me gusta mucho Pero los detalles están ahí Los detalles de arrugas Los botones Los botones Los estuches Los bolsillos Todo eso se ve bien Ahí por acá atrás la gabardina también Y esa cabeza ahí también está decente Ahí los detalles El esculpido El sombreado que tienen ahí los lentes El sombrero también se ve más o menos Pero definitivamente sí Lo mejorcito son esos detalles ahí De los botoncitos Los estuches Esas cartucheras Todo eso se ve bien Y la prueba de la zamaqueada A ver Sí aguanta Sí aguanta Obviamente sí Si le hago el huracán Ahí sí lo voy a destruir Pero no queremos hacer eso Y las articulaciones A ver Podemos hacer el 360 Sí Muy bien A ver Uy No No puede hacer el 360 creo No sé por qué Uy Bueno A ver para abajo Pueden mirar hacia abajo Ahí muy bien Para arriba El cuello Y el sombrero Van a impedir un poco ahí el movimiento Esta figura no tiene articulación mariposa Pero sí A ver Vamos a mover ese brazo Está un poquitito Matieso Podemos aplicarle calor Ahí para que ayude Tampoco tenemos articulación en el bíceps El brazo sí tiene doble articulación Acá el torso Sí puede girar Podemos pivotear La cintura ahí también se puede mover Acá las piernas Creo que no se va a poder hacer un split A ver Ahí algo medio raro Y ya saben No quiero esforzar nada Parece que no Parece que no puede ser el split Y para las patadas Ah Ahí sí Para arriba Muy bien Eso se ve muy chévere Para atrás Ah También Ahí tiene buen rango Hay articulación en el muslo Doble articulación en las rodillas La bota La bota Acá la canilla No No hay articulación El pie puede girar Completamente Ahí para las zonas laterales también Y tenemos articulación en la punta de los dedos Parece que este Spider-Man Noir sí se defiende Ahí en las articulaciones Y no sé si me hubiera gustado más rango de movimiento Acá en el brazo De repente hubiera afectado la estética de la figura Y ahora que le hemos puesto su otra cabeza La que no tiene el sombrero Y me parece que está media deforme No No creo que no Los lentes sí Los goggles Están medio raros ahí Creo que eso es lo que se ve medio raro Acá también aproveché Y le puse una de sus pistolas ahí en el estuche Y como que creo que no ajusta mucho ahí Ah pero mira no se cae Ah bueno Entonces ahí lo hemos vuelto a poner con la cabeza con el sombrero Y antes de cambiar otros accesorios lo quería poner en esta pose Que encontré en la caja Y sí yo creo que esto de acá se ve muy bien Hay como para dejarlo en su display de esta manera Entonces ahí tenemos al Spider-Man Noir En otra pose ahí súper chévere Le hemos puesto la mano que le permite sostener su tela araña Y acá está otra mano que le sirve para agarrar ahí su sombrero Y esta misma mano la podemos usar para que agarre su pistola Ahí su arma Entonces eso es lo que vamos a hacer ahora Y ahí lo tenemos sosteniendo su tremenda pistola Y esto de acá también se ve muy bien Yo creo que así lo voy a dejar en su display Y esta figura sí definitivamente por su precio me ha sorprendido Es la que más me ha gustado hasta el momento de las tres que he abierto Obviamente acá el acabado de repente no es el mejor Pero los detalles están bien Las articulaciones también funcionan Y sí esta figura me gustó mucho Entonces ahora vamos a abrir al Agent Venom Uy ahí tenemos varias bandejas Ahí miren acá Me gusta mucho que manden estos joints extra Porque eso se rompe muy fácil Especialmente en estas figuras que son baratitas A ver este Agent Venom También ha venido con sus instrucciones Eso también se agradece Miren ahí la cantidad de armas Que se ven muy bien Cambios de ojos La cabeza ahí del Venom Y acá tenemos al Agent Venom Aún no le hemos puesto nada Y esto de acá sí se ve muy bien Me encantan esas proporciones Los detalles El acabado acá en la pintura Acá en esta partecita de repente Acá en el torso Sí podemos ver ahí algunos errores de pintura Algunos brumos Pero en general Yo creo que esto sí se ve bien Se han hecho buen trabajo ahí Se ve sólida la figura Esta de acá sí no se va a desarmar Como el Deadpool Esta de acá está mil veces mejor que el Deadpool Definitivamente Y como les digo Miren todos esos detalles de púas Correas Este de acá también tiene ahí estuches Podemos mover acá un poco Esto es articulado Ver una diferencia mínima En el acabado de la pintura Por ejemplo Acá en esta guanteleta Comparado acá con la hombrera Como que esta parte de acá Brilla más Como que esta tiene un gloss No sé No sé si serán mis ojos Pero igual las dos se ven muy bien Y la cabeza también está decente Tiene ahí algunos cuantos detalles De arrugas Y obviamente esos ojos Los podemos cambiar Si esta figura hasta el momento me ha sorprendido mucho Ya la quiero ver con todos sus accesorios Pero primero vamos a ver Qué tal están esas articulaciones Entonces acá la cabeza Creo que Sí, sí puede hacer ahí el 360 A ver para abajo Ahí es lo máximo Para arriba Creo que no se va a poder Por este accesorio que tiene acá en el cuello Esta figura como que sí tiene ahí lo que vendría a ser una especie de articulación mariposa Algo parecido Porque esto se mueve Y por ejemplo con esta figura del Agent Venom Esta hombrera cubre Ahí el pec El joint En la figura de Deadpool Eso se ve horrible Y yo creo que sí Esto se mueve muy bien No está matieso Tampoco está suelto Tenemos acá articulación en el bíceps Creo que es single joint Acá en los codos El torso puede girar un poco Puede pivotear Acá la cintura también Y no tengo miedo de esforzarla mucho y que se desarme Y acá las piernas Si acomodamos Nos va a permitir hacer un poco ahí el split Para adelante Ah, yo creo que es lo máximo Para atrás Ahí también A ver Tenemos articulación en el muslo Tenemos articulación acá en la rodilla Single Podemos mover acá la canilla Y acá el pie puede girar un poco Lo podemos mover a las zonas laterales De repente esto de acá va a incomodar Para girar ahí completamente Pero ahí sí tenemos articulación en la punta de los dedos Esta figura sí que está bien bacana Buenas proporciones Buenos detalles En general creo que también tiene buena pintura Y sí, también se puede mover muy bien No me ha dado muchos problemas en articulaciones Y miren esto No lo puedo creer Esto se ve increíble En verdad por ese precio Esto vale la pena completamente Esto se ve muy bien Como pueden ver ahí le hemos puesto la cabeza de Venom Le hemos cambiado también ahí de manos Sus manos ahí haciendo garras Le hemos puesto ahí sus brazos Que son articulados Ahí podemos hacer muchas cosas chéveres Esto en verdad Me ha sorprendido mucho Ahora esta es mi favorita De las cuatro que ya hemos abierto Esta figura es mi favorita No sé si el Wolverine O el War Machine Lo van a superar Porque esto en verdad Se ve increíble Y me había olvidado de ponerle acá Unos estuchitos Ahí habían unos huequitos Ahí entraron muy bien Ahora sí la figura está completa Ahí le hemos cambiado de cabeza una vez más Y le hemos puesto esos ojos verdes Se ve increíble Guau ¿Qué más puedo decir? ¿Qué más puedo decir? Esto se ve increíble Se ve espectacular Miren ahí los brazos Y le hemos puesto ahí unas manos Que van ahí para los brazos Para que agarre la pistola Miren ahí los efectos del disparo Todo eso se ve increíble No puedo creer que esta figura Tenga ese precio Esto se ve espectacular Esta es mi favorita De las cuatro que ha abierto Y creo que va a ser Mi favorita de las seis No estoy seguro Si Wolverine la va a superar Yo sé que Wolverine Es uno de mis personajes favoritos Y la figura no se ve tan mal Y la figura no se ve tan mal Pero yo creo que el diseño De esta Todos esos accesorios Bueno Me estoy apresurando Tengo que abrir dos figuras más Pero por ahora Esta es la mejor Esta se ve increíble Esta te la recomiendo al 100% Y hoy no paramos de abrir figuras Y ahí sale el Wolverine Vine con algunos accesorios Por supuesto que viene ahí Con sus tremendas garras Cambios de manos Cambios de cabeza Esta cabeza está interesante Y entonces ahí ya le hemos puesto Sus tremendas garras Al Wolverine Y lamentablemente Ni con las garras Se salva este Wolverine Esta figura Así lamentablemente Es un desastre No sé qué ha pasado Yo creo que por eso Te la quieren dar baratita Pero igual Por menos de 5 dólares Puede que valga la pena Ya va a depender de ti Pero veo demasiados errores En pintura Diferentes Tonos de colores El acabado es muy malo Veo brumos ahí La pintura también Acá en el rostro No lo han terminado de pintar Por este lado Sí Principalmente ahí La pintura es el mayor problema Miren ahí todo eso Este Wolverine Totalmente decepcionante Las garras Las garras solas Sí se ven muy bien Ahí la pintura Ese plateado Se ve muy bien Pero parece que no va a ser suficiente Para salvar a esta figura Vamos a ver ahora Estas articulaciones A ver qué tal La cabeza A ver Ahí puede girar Puede hacer el 360 Yo creo que sí Sí, sí puede hacer el 360 Ahí El cuello También se puede mover un poco Y esto de acá vendría a ser Como una especie de articulación Mariposa Es algo que este tipo de figuras Tiene Figuras con esta ingeniería Con este diseño Tienen esto de acá Ahí para Para las poses Ahí Súper locas Y acá el brazo Se puede mover de esta manera Ahí está Acá también parece que Ese joint No va a durar mucho Entonces hay que tener cuidado Antes de posarlo Este va a necesitar Que le apliquemos Un poco de calor No tenemos articulación Acá en el bíceps Y los codos Ahí son single joint El torso Ahí puede girar Puede pivotear un poco También podemos mover Ahí las cinturas Sí Las piernas Ahí nos permiten Hacer el split Para adelante Para atrás Ahorita se desarma la figura Tenemos articulación en el muslo Acá las rodillas No tienen articulación doble Podemos mover acá la bota El pie puede girar ahí Lo podemos mover a las zonas laterales Un poco Y tenemos articulación en la punta de los dedos Y ahora acá le hemos puesto Esta otra cabeza Que está con la boca abierta Mostrando los dientes Y si no fuera ahí Porque le han mal logrado el ojo Se les pasó la mano Ahí con la pintura negra Esto hubiera estado decente A ver De esta manera Como que funciona la expresión Ahí gritando Y de esta manera Ahí Ahí sí se ve muy raro Y definitivamente La pintura en la piel No se ve bien Veo ahí unos rasgos de azul De repente el plástico Era azul Y lo han pintado ahí encima En esta otra cabeza También podemos ver ahí Algunos rasgos de azul En la piel También acá en la parte Color negro Vemos ahí un poco de amarillo Que ha salpicado Entonces ahí le hemos aplicado Un poco de calor a la figura Para tratarlo de poner En diferentes poses Poses que se prestan ahí Para figuras que tienen Esta ingeniería Este diseño Pero sobre todo Le hemos aplicado calor Ahí para que no se rompan Los joints De las articulaciones Y bueno Si esta figura Nos permite hacer ahí Algunas cositas Ya me ha pasado Que cuando muestro Una de mis figuras Que tiene un error Algo le falta O tiene algún problema Siempre están ahí Los comentarios Oh la mía No tiene ese problema La mía está mejor A la mía Nunca le pasa eso Y bueno Con esa lógica en mente Puede ser que los problemas Solo estén en esta figura Que me han mandado Entonces De todas maneras Le daría una oportunidad A esta figura Le daría un chance Especialmente Por ese precio Que es menos de 5 dólares Y por último Nos toca abrir acá Esta figura De War Machine Que viene En una caja gigantesca Esperemos que no sea Uno de esos Que tengo que armar Entonces Vamos a abrirlo Ahí sale Oh Miren esto Miren todo Wow Es grandota La figura Ahí están Los accesorios Las armas Y acá En esta otra bandeja Que era parte De la caja Ahí está La base Y ahí están Las instrucciones Entonces Acá tenemos A la figura De War Machine Que es una figura Que mide 25 centímetros Y la figura Se ve bien Tiene buenas proporciones Y como pueden ver A la figura Aún no le he puesto Ninguno de sus accesorios Quería mostrarla Primero de esta manera Y se ve bien Creo que tiene buen diseño Buenas proporciones Pero esta figura También sufre En lo que es El acabado De la pintura Y algunas partes Ahí del esculpido Del cuerpo De la armadura Hay algunas partes Es que si se ven Demasiado Como plástico Por ejemplo Acá en la pierna Este acabado No me gusta mucho Acá el esculpido De estos cositos Que tiene acá No se ve muy bien Acá en el pecho Ahí veo Algunos rasponcitos Y lo que viene A ser su reactor Ahí Especialmente Ahí en el centro Creo que no se ve Tan bien Y esa cabeza Creo que se ve Muy pequeña Para el tamaño De esta figura Ustedes que creen Y el esculpido Se ve decente Pero también Sufre ahí Con el acabado De la pintura Y esta figura No está tan suelta Y la vamos a maquiar Y no se desarma Muy bien Pero definitivamente Creo que va a sufrir Un poco en articulaciones Me estoy dando cuenta Acá en las piernas No se van a poder mover mucho Pero la cabeza Ahí nos permite Hacer el 360 A ver Para abajo Ahí es lo máximo Para arriba No se va a poder mover mucho A ver Este brazo A ver Ahí Podemos girar A ver Ahí 90 grados Muy bien Si hay articulación Acá en la parte superior Del bíceps Tenemos articulación Ahí en los codos Acá en la parte superior Del torso También puede girar Podemos pivotear Y la cintura Ahí no se mueve mucho Y acá la pierna Creo que no se va a poder Hacer el split Y para adelante Ah Miren Si se puede mover Yo creo que ahí es lo máximo Y para atrás A ver Ahí es lo máximo Tenemos articulación Acá en el muslo Si Está un poquito durito Un poquito más tieza Doble articulación En las rodillas No hay articulación En la canilla El pie Ahí podemos hacer Este movimiento Para los laterales Creo que no se puede mover Y tenemos articulación En la punta De los dedos Para lo que es Este tipo de personaje Yo creo que Las articulaciones Están bien Esta figura Va a estar más que todo Ahí para tenerla Como estatua De repente Unas cuantas poses Ahí con las piernas Así Lo bueno es que Los brazos Si nos van a permitir Ahí algunas cosas Chéveres Entonces ahí tenemos A War Machine Le hemos puesto Sus accesorios Y definitivamente Se ve mucho mejor Con todo eso Le hemos puesto acá Sus armas Que van en los antebrazos A este lado No sé si se la he puesto Bien Bueno Lo quise acomodar Ahí para Para tenerlo Con esta mano Y acá le hemos puesto Las cosas que van Que prácticamente Entran acá en la espalda Este cañón Y este de acá Creo que bota bombas También Y esos accesorios Son los que hacen A esta figura Le dan ese look Hacen que se vea Varaz Acá tenemos Esta otra pieza También Que se la podemos poner En el otro lado Tenemos también Acá otro cañón Que se ve muy bien Creo que lo mejor De esta figura Definitivamente Es el diseño Las proporciones Y todos esos accesorios Aún creo Que la cabeza Se ve pequeña Pero el problema Más grande Lo encontramos Ahí en el acabado De la pintura Y en el esculpido Ahí de algunas Partes de la armadura Entonces Quién sabe Esta figura De repente Más adelante Va a estar Aún mucho más barata Entonces Ahí yo creo Que sí Va a valer la pena Entonces Acá tenemos A las seis figuras Que me mandó Temo Y creo que La gran mayoría Vale la pena Definitivamente Los mejores Fueron El Spiderman Simbiote El Spiderman Noir Y por supuesto Que el Agent Venom Si vas a comprar Solo una figura Tienes que llevarte Al Agent Venom Porque está espectacular En todo sentido Todos los accesorios Proporciones Detalles En verdad Es un figurón Y de todas estas Como pudieron ver La que más me decepcionó Fue el Wolverine Como pudieron ver La figura Tiene muchos problemas No sé si Por eso La están vendiendo A un precio Súper reducido Pero quien sabe De repente El problema Solo es con mi figura Eso pasa Constantemente Con diferentes marcas Entonces No se olviden De bajar La aplicación De Temo Y poner en el buscador Este código Para que puedan conseguir Este cupón De 100 dólares Ya saben Este es un cupón Que puedes usar Dependiendo de cuánto gastes Y si eres nuevo Usando Temo No te olvides De usar el link Para bajar la aplicación Y aprovechar Todos esos descuentos Y antes de terminar El video Quiero agradecerle A Temo Por confiar En mi canal Y por mandarme Todas estas figuras La gran mayoría Me ha gustado Y déjenme saber En los comentarios Si es que quieren Ver alguna de estas figuras A más detalle Entonces bueno No se olviden De suscribirse De comentar De darle like Acuérdense Estos son los juguetes De Marty Yo soy Diego No soy Marty Hasta la próxima